La sociedad del cuidado que creemos que es una de las alternativas posibles en este marco tan complejo que estamos atravesando en nuestra región y en el mundo en estas reconfiguraciones post-pandémicas. Una sociedad donde efectivamente los cuidados sean el eje de la organización social. Donde coloquemos efectivamente el cuidado como una de las preocupaciones centrales. Quienes además abordamos estos temas desde los estudios de género y desde el feminismo, sabemos que por los cuidados pasa uno de los nudos críticos de las desigualdades de género. Y por eso queremos debatir y construir con ustedes durante estos dos días propuestas, alternativas, miradas teóricas, miradas metodológicas que nos permitan, ojalá, acercarnos a ese anhelo compartido de la sociedad del cuidado. Les agradezco mucho nuevamente la presencia y a cada una de las organizaciones que me acompañan hoy aquí en esta mesa. Muchas gracias y seguro seguiremos trabajando codo a codo para construir esa sociedad del cuidado. Muchas gracias Karina Batiani. Voy a darle la palabra ahora entonces a Ana Huesmes, directora de la División de Asuntos de Género de la Cepal. Muy buenos días con todas, con todos. Es un gusto para mí, en nombre de la Cepal, participar en la apertura del foro y compartir con ustedes estas jornadas de intercambio, de reflexión y desde luego de acción. Porque estamos en esta alianza y me parece central, reconozco a Claxo, haber puesto en el centro del debate, como decía Karina Batiani, la sociedad del cuidado y las políticas de la vida para hablar de las tramas de la desigualdad, de los saberes, de las luchas y transformaciones. Y desde luego pensamos que una de las principales transformaciones en el estilo de desarrollo es justamente este horizonte que articula la igualdad y la sostenibilidad y la sociedad del cuidado en el centro. Karina, muchas gracias por esta alianza y felicitaciones por tu reelección al frente de Claxo. Vamos a tener tres años de liderazgo feminista, comprometido y transformador. Felicitaciones. Junto con ONU Mujeres y con UNRICH, desde el Sistema de las Naciones Unidas y desde luego con el Instituto Nacional de las Mujeres que nos recibe por parte del Gobierno de México, hemos querido propiciar este espacio para encontrarnos y pensar juntas cómo seguir avanzando en lo que es tan importante en estos minutos, que es sostener la vida, sostener el planeta y avanzar en un sentido societal y comunitario. También a la Fundación Frerich Ever, Fesminismos y OSFAN. La participación para la CEPAL es parte de las actividades que estamos realizando hacia la decimoquinta conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe que se realizará en noviembre de este año en Argentina y que es un hito en esta ruta donde tenemos la convicción de la urgencia de sociedades más justas e igualitarias en nuestra región, que estamos organizando en coordinación con ONU Mujeres también. La pandemia, ya lo decíamos ayer, ha desencadenado la crisis económica y social más grave de la historia reciente. Ha profundizado los nudos estructurales de la desigualdad y limitado la autonomía económica, física y en la toma de decisiones. Ya antes de la pandemia, América Latina y el Caribe había una profunda desigualdad en la organización social de los cuidados. Las mujeres dedican el triple de tiempo que los hombres al trabajo doméstico de los cuidados no remunerados y esto representa aproximadamente el 20% del producto bruto interno de los países. Es decir, las mujeres estamos cargando sobre nuestras espaldas las shocks de todos los impactos de las crisis que están en la región. Esto se ha acrecentado en la pandemia y además, hace dos días, la Cepal presentó el informe «Repercusiones en América Latina y el Caribe de la guerra en Ucrania». ¿Cómo enfrentar esta nueva crisis? Esta es una región que se va a desacelerar económicamente, que va a aumentar la inflación, que va a tener una lenta e incompleta recuperación de los mercados laborales, que va a afectar desproporcionadamente a las mujeres y que va a aumentar la pobreza y la pobreza extrema. Ya lo mencionaba ayer también OSFAN, cómo la seguridad alimentaria se va a quedar también como un tema central y un desafío para la región. Por eso estamos planteando un cambio, un cambio no solamente en la política, un cambio de paradigma, pensando en un estilo de desarrollo donde se priorice la sostenibilidad de la vida y la protección del planeta, los derechos de las personas que requieren cuidados y de quienes cuidan. Hablamos de generar empleos de calidad en el sector de los cuidados, visibilizar los efectos multiplicadores de la economía, del cuidado y su rol clave en la recuperación con igualdad. Hemos planteado este contrato social renovado, con políticas de inclusión y protección social, con procesos participativos, y que ya está además expresado en la Agenda 2030, en la Agenda Regional de Género y en las prioridades nacionales e internacionales que hemos acordado. No podemos esperar más. Esto ya está, como decía, en los 45 años que tienen las conferencias regionales sobre la mujer, que empezaron después de la primera, que fue en México en el año 75, y hay una oportunidad en esto que la CEPAL ha llamado una crisis social prolongada, para transitar a este cambio de un estilo de desarrollo que ponga la igualdad y la sostenibilidad en el centro. Y quiero agradecer por el premio que le disteis ayer a Alicia Bárcena, a nuestra exsecretaria ejecutiva, y que hoy día va a estar aquí en Claxo hablando de diálogos y de los dilemas del desarrollo, porque creo que no podemos hablar de sociedad del cuidado sin interpelar, sin transformar, sin transgredir el actual estilo de desarrollo. En eso vamos, quiero mencionar que además en las mesas vamos a tener oportunidades de discutir con académicas, con activistas, con pensadores, pensadoras sociales, pero quiero mencionar que en la mesa 4 vamos a estar presentando un trabajo que ya tiene en la conferencia de estadísticas desde el año 2006, un grupo de trabajo de estadísticas de género que preside México a través, coordina México, a través del INEGI y el INMUJERES, donde con ONU Mujeres somos el secretariado hablando de los aportes metodológicos para la comprensión y medición del cuidado, y que también vamos a tener la oportunidad en la mesa 3 de hablar de experiencias que están haciendo los países que están innovando con Argentina, con México, con República Dominicana y la ciudad de Bogotá a la cual también estamos acompañando. Esto es un fructífero intercambio, reconozco también el premio que le dieron ayer a Rosario Aguirre, que ha sido una gran colaboradora de la División de Asuntos de Género y de la CEPAL y del pensamiento en el uso del tiempo en estos años, y estamos convencidas de la urgencia de que los Estados diseñen, inviertan, implementen de la mano de una recuperación transformadora. Nuestro llamado es a una década de acción para un cambio de época. Estamos pensando en esta dirección. Y quiero cerrar con una reflexión con la que hemos pensado mucho también con Nadine, los cuidados no solamente como un pilar del desarrollo, sino también como un pilar de la paz, de la paz mundial y de la paz comunitaria y de la paz en los hogares. Y quiero citar a una querida pintora, Leonora Carrington, una gran surrealista, las feministas somos también surrealistas, creo que parte de nuestra construcción a lo largo del siglo XX. Ella se asiló en México desde el año 1942 y cuando su amiga Elena Poniatowska en una entrevista le preguntaba, cuando ella cumplió 90 años, ella ya murió, cuál era el hecho histórico que más admiras, le preguntaba Elena Poniatowska a Leonora Carrington. Leonora respondió, casi ninguno, pero sí, hay fechas históricas que admiro, por ejemplo, la caída del patriarcado que ocurrirá en el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Le damos la palabra a Cecilia Alemani, de ONU Mujeres. Muchas gracias, buenos días a todos y todas. Bueno, es un honor, una alegría estar acá en la UNAM, bueno, junto a InMujeres, Karina Bateari, me sumo a todas las felicitaciones. Realmente creo que Claxo ayer ya empezó, haciendo honor a este cambio de siglo, con esta inauguración y el homenaje a los feminismos. Creo que Ana Güemes desde la Cepal resume muy bien este partenariado estratégico que venimos empujando desde ONU Mujeres, de la mano de Claxo y el InMujeres. Y la verdad es que creo que en estos dos días la agenda de este Foro de Cuidados es impresionante. Vamos a aprender, escuchar y retroalimentarnos. Vamos a tener lo mejor de la academia latinoamericana, pero también las hacedoras de política. Y creo que en estos últimos años se ha consolidado una escuela latinoamericana de cuidados, de alguna forma saliendo y complementando el eurocentrismo que teníamos como referencia en el pasado y de las que muchas de ustedes y Karina realmente ha sido parte de esta traductora cultural a la realidad de América Latina. También en África, con UNIFEM en épocas pasadas, transformando esta visión desde el sur global de lo que es la pobreza de cuidados. Porque evidentemente hay que hacer esta adaptación cultural y cuáles son las reformas posibles. También vamos a tener representantes de la visión internacional. En un rato escucharemos a Naila Kabir con muchísima atención, que nos acompaña en la sala. Porque esto es lo que Claxo trae, trae América y el mundo. Como decías ayer, nuestra América y el mundo, en las palabras de Martí, Karina, en la inauguración. Quiero decir que desde ONU Mujeres, y realmente esto es una alegría poder escucharlas a todas estos dos días, ha sido la principal prioridad a nivel de América Latina y el Caribe en los últimos tres años, con la visión de nuestra directora regional, María Noel Baeza, que llega en un rato con Alicia Bárcena de Cartagena a ganar el tiempo y escucharlas. De que esta era nuestra principal prioridad en la región, para trabajar de la mano, por supuesto, con la academia, con todo el sector de producción de conocimiento local y regional, pero también con aquellas cómplices que podíamos encontrar en las distintas instituciones del Estado, que en algunos casos habían avanzado políticas de cuidados, pero en otros se encontraban a una serie de trabas y de olas y de falta de voluntad política para poder realmente transitar e ir hacia políticas o sistemas integrales de cuidados. Junto a la CEPAL, bueno, esperamos encontrarlas a todos en noviembre en Buenos Aires, pero hemos venido trabajando en cuáles son los principales elementos de una hoja de rutas hacia un sistema integral de cuidados que creemos que trae alguno de estos pilares. Y realmente las reuniones de especialistas que se han venido haciendo en preparación de la próxima conferencia regional, han empezado a hacer estas nuevas conexiones de cuidados con cambio climático, de cuidados con financiamiento, y creo que esta agenda latinoamericana, esta producción de conocimiento y políticas latinoamericana, realmente se va a resumir muy bien mañana y esta tarde, así que deseando escucharlas. Por último, contarles que el IMUJERES y ONU Mujeres vienen coliderando una alianza global por los cuidados que realmente busca llevar toda esta experiencia latinoamericana y la de las compañeras europeas a un debate global y poder hablar en la traducción de qué quiere decir esto en otras regiones del mundo, cómo podemos realmente transformar los sistemas de cuidados cuando existen o consolidarlos para que den una respuesta a estas múltiples crisis a las que nos enfrentamos. Y en este sentido, todo el sistema de Naciones Unidas también empieza a acompañar y a entender. Esta agenda que era solo de las feministas, ahora es una agenda del desarrollo y creo que esto es el resultado de la producción de conocimiento de todas ustedes, pero también de los movimientos en las calles, del debate público, que de alguna forma la crisis del COVID llevó a que esté en la palestra y que no sea solo un problema de las teóricas, que no sea solo un problema de las mujeres y que podamos encontrar de alguna forma una estrategia más de recuperación a esta crisis que efectivamente sea redistributiva. Y va de la mano de las reformas fiscales progresivas que precisamos tanto en la región y va de la mano también con buena parte de la reforma de lo que es el sistema de bienestar. Si hay algo que nos deja la crisis del COVID es que aquellos estados que se retiraron de dar los servicios sociales básicos como la salud, se encontraron mucho más desarmados para enfrentar la crisis. Pues bien, con cuidados, es más de lo mismo, ojalá que de aquí a pocos años entendamos esto que colocaban Karina y Ana, de que tiene que ser un pilar de la protección social y que lo defendamos como tal. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Y a continuación escuchamos a Javier Pineda, que es investigador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de Colombia y que es co-coordinador del Grupo de Trabajo, Cuidados y Género. Muchas gracias, Valentina. Es un honor para mí y para nosotros como coordinadores con Valentina del Grupo de Trabajo de CLATSO sobre Cuidados y Género. Este es un grupo de trabajo que ha sido muy vivaz y que además ha estado muy activo en CLATSO, además porque una de nuestras personas, miembros del grupo, pues es Karina Batiani. Entonces, eso nos ha dado mucha vivaz. Pero yo quiero agradecer a todas las compañeras y compañeros del grupo que han hecho sus viajes, que están aquí, que han contribuido a organizar estos seis paneles que vamos a tener, aparte de este, en el día de hoy y mañana. A Laura, a Eleonora, a Elena Irata, que vino desde Francia, y a muchas otras compañeras y compañeros que nos están apoyando en este ejercicio. Si en algo el pensamiento feminista en este siglo ha tenido un impacto en la realidad, ha sido en el campo de los cuidados. Es una de las expresiones más claras. Hay una emergencia en todas las ciudades latinoamericanas, en los distintos países, por esta preocupación que la pandemia puso al orden del día, que desnudó la importancia del cuidado en América Latina. Esto tiene una dimensión en políticas públicas muy importante y porque salió desde lo privado, de lo doméstico, como parte de esa experiencia femenina y que se convirtió en un pensamiento feminista. Desde ese punto de vista, yo quiero agradecer las organizaciones internacionales para el desarrollo que nos acompañan aquí, la CEPAL, ONU Mujeres, el Instituto de Investigaciones Sociales de Naciones Unidas y la hospitalidad de todas las entidades, tanto del gobierno nacional mexicano como del gobierno de la Ciudad de México, que nos han acompañado y que siempre han tenido una gran hospitalidad y que están avanzando en este sentido. Me parece muy importante el diálogo que vamos a desarrollar en estos días, justamente para llevar hacia más adelante el pensamiento, poder visualizar lo que se está dando en América Latina que en algunas ocasiones va a mayor velocidad de lo que la academia podemos responder. Entonces, de nuevo, muchas gracias a las entidades que nos están acompañando y que están también pensando en este tema, como a todo el grupo de trabajo y a todas las personas y académicos de América Latina que nos acompañan en la conferencia de CLATSU. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Y ahora tengo el gusto de presentarles a Nadine Gassman, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por esta posibilidad de estar en la inauguración de esta primera actividad académica y qué buena forma de empezar este encuentro de todas y todos, porque todos y todas están en la Ciudad de México, todas las cientistas sociales, todas. Realmente es un honor estar aquí con ustedes en este foro, la sociedad del cuidado y las políticas de la vida. Yo reflexionaba cuánto hemos corrido, porque no hemos caminado en los últimos tiempos, para poner este tema en el centro de la agenda. Y ahora, me acuerdo cuando empezamos con los webinars de… Ya ni me acuerdo cómo era, que no podíamos regresar a lo normal, a la nueva normalidad, será feminista o no será. Lo estamos construyendo. Se nos volvió más largo, se nos volvió más doloroso, pero a final de cuentas, como buenas feministas, como buenas insistencialistas, como dice nuestra amiga Malú Mícher, estamos aquí, inaugurando este encuentro académico de altísimo nivel con este tema tan central para la vida y atreviéndonos a decir qué es eso. Son políticas para la vida, para la reconstrucción, para la resiliencia. Quiero saludar a todas las que están aquí. Karina, felicidades por tu reelección. Ana, querida, Cecilia, Paul, Valentina y Javier. Quiero hacer alianzas con instituciones, con las que trabajamos de la mano, junto con Oxfam, con la Fundación Federica Ebert. O sea, realmente una serie de instituciones diversas, nacionales e internacionales, académicas y de la sociedad civil que estamos empeñadas en transformar el mundo, en cambiar la vida y sobre todo en cambiar la vida de las mujeres y de las niñas. También estoy muy contenta de estar aquí en la UNAM, este centro académico, este lugar tan importante para el pensamiento mexicano y latinoamericana. Y es realmente muy importante pensar críticamente nuestro pasado, pero también lo que estamos haciendo hoy para construir este nuevo horizonte que nos acerque en un tiempo humano a un mundo de oportunidades sostenible y justo. Y estas dos no son palabras, son conceptos, son preguntas, son principios, pero sobre todo son promesas que nos acompañan constantemente a quienes trabajamos y pensamos en cómo mejorar este mundo que heredamos y en mi caso, como responsable de las políticas de igualdad nacional para México, en cómo contribuir con un sentido profundo de urgencia a que las mujeres y las niñas de nuestro país y nuestra región puedan por fin gozar plenamente de todos sus derechos, de sus oportunidades, pero sobre todo de su libertad. Coincidir con CLACSO, que es una institución de tantísimo prestigio académico en esto que llamamos la agenda de cuidados y poder escuchar y dialogar, como ya lo decían Cecilia, Ana, Javier, con las académicas del tema y académicos que llevan muchos años generando conocimiento relativo al derecho, economía, finanzas, presupuestos, políticas públicas y mucho más. Es un privilegio y es una oportunidad para aportar y para aprender, para seguir meditando. Quiero decirles que para el Ni Mujeres la agenda de cuidados es una agenda colectiva que está en construcción. Es colectiva porque nos vamos nutriendo las unas de las otras, las instituciones, los gobiernos, la academia, la sociedad civil, cada una desde su campo aportando y abriendo brechas que inauguran nuevas posibilidades para el pensamiento y sobre todo para el diseño de estrategias de incidencia. Es una agenda en construcción de vida y el propio desarrollo es una agenda en construcción, no porque sea nueva, sino porque se va desarrollando todos los días ajustándose a la realidad concreta, a este capitalismo que queremos pensar que es tardío en su forma neoliberal y que presenta nuevos desafíos objetivos y subjetivos que ponen en jaque ideas que hasta ayer parecían soluciones y hoy ya no lo son. Por eso este tipo de reuniones tiene tanto valor, porque nos ofrece la posibilidad de aprender, de corregir y de innovar. ¿Y por qué tenemos que hablar de cuidados y de sociedades cuidadoras? Porque estamos planteando este cambio civilizatorio que decimos siempre con Ana y con Marta. Porque la realidad en los hogares es que los cuidados siguen siendo un trabajo casi exclusivamente de las mujeres y las niñas. Las mujeres en México trabajan, dedican 24.5 horas más que los hombres al trabajo doméstico de cuidados y no remunerado. Porque como ya lo decían, estas labores son parte importante del Producto Interno Bruto que no se contabiliza, casi el 30%. Y no se contabiliza porque, no porque no tenga valor, sino porque lo hacemos las mujeres y tiene que ver con este orden de género que aunque sostiene la vida y que sostiene el mundo y la economía, no se quiere ver. Y también porque es demasiado enorme todo lo que las niñas y las mujeres en términos de sus talentos, sus sueños, sus proyectos de vida, dejan de hacer por estar haciendo esto otro. Creo que eso es un tema central que hemos estado trabajando con Pol, con la UNRIS, el tema de la pobreza del tiempo y cómo esto tiene un impacto en la vida de las mujeres. Sabemos que no es un reto mejor, menor y por eso en el gobierno de México, desde hace tres años, en este gobierno de la Cuarta Transformación, donde estamos decididas a no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera, nos pusimos a trabajar en este tema. Lo hicimos escuchando a las mujeres, a las mujeres de todo el país que nos hablaron sobre lo que querían, lo que necesitaban y que nos hizo poner en el Programa Nacional de Igualdad, que es nuestra hoja de ruta, como uno de los objetivos, el desarrollo del Sistema Nacional de Cuidados. Para lograr este objetivo, estamos trabajando en la articulación progresiva de este Sistema Nacional, para que tengan el centro a las personas, para que reconozca al cuidado como un derecho humano, para que dé luz a lo que hay y a lo que no hay en materia de servicios, para conocer los costos de la inversión y los tiempos de recuperación de esta, para que provea este sistema y organice tanto los servicios públicos como los privados y contribuya al crecimiento económico y a la construcción de la paz. Este sistema de cuidados nace con un corazón feminista y esa es su vocación estructural. En este camino hemos acompañado al legislativo, hemos impulsado las iniciativas para la expedición de la Ley General del Sistema de Cuidados y para las reformas constitucionales, para que el derecho al cuidado sea un derecho constitucional. Nuestro modelo del sistema de cuidados se nutre de las experiencias de la región, de las experiencias de la sociedad civil y es una reflexión continua, escuchando las voces de las mujeres que nos hablan de sus necesidades todos los días. Ya voy a acabar, ya voy a acabar, no me veas, Valeria, con esa cara de ya cierra. Queremos y estamos trabajando en articular de ese círculo vicioso de la falta de tiempo, un círculo virtuoso, donde tengamos por un lado la organización de los cuidados, el liberar el tiempo de las mujeres y las niñas para que puedan seguir con su vida, con sus sueños, para trabajar en espacios comunitarios, familiares, públicos y privados más igualitarios y con más cohesión social. Estamos convencidas que el sistema de cuidados es un sistema no solo que crea oportunidades económicas para las mujeres, pero construye la paz. Y quiero decir que hemos llevado esto, como bien lo decía Cecilia, al ámbito global, a través de la Alianza Global de Cuidado, donde casi todas las aquí presentes son miembros y donde estamos seguras que esta reflexión feminista que se va a hacer en estos dos días va a ayudarnos a la construcción en la práctica de estos servicios, de este sistema, que realmente va a cambiar la forma en que la sociedad reconoce, valora, reparte el tema de cuidados y con eso sostiene la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadine. Le damos la palabra a Paul, entonces. Paul Lá, del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Adelante. Buenas tardes, a todos. Disculpen por hablar en inglés. Espero que puedan entender lo que digo si tienen la traducción. Primero, quiero agradecer a todos mis colegas maravillosos en el panel y las organizaciones que representan. Es tremendo ver este momentum sobre el tema de cuidados. Gracias también a todos los que están en la audiencia o en línea who also work on this issue and who care deeply and are committed to sorting out this deep and existential problem. I'm the director of the UN Research Institute for Social Development, which is based in Geneva. And we're an autonomous research institute that focuses on the social dimensions of contemporary development issues. We're incredibly proud of our gender justice and development research programme which is working with partners all over the world but including in Mexico and in the region to look at issues related to gender justice including care which is a central focus of our work. I think the centrality of care in this conference speaks to your leadership. Karina, congratulations on your reappointment. It speaks to Klaxo's leadership on the issue that we can give care so much attention at this conference. Care, frankly, is capitalism's blind spot. It's self-defeating, it's illogical, it's costly and it's unjust. And that is why we need to pay so much attention to helping countries put in place, go through the political contestation to design and implement adequate care systems. UNRIST actually started working on issues of care over 20 years ago and has been incredibly proud of being part of a collection of actions that contributed to the inclusion of care in the SDGs. We're also a member of the Global Alliance of Care aiming to do all we can to support Mexico in its chair function and also working with INCUMERES on designing and thinking about a national care system for Mexico. So, I'll keep it very short because I know we're time constrained but we're very proud to be here. We're going to do all that we can to help and we're deeply committed to this agenda. Thank you very much, Paul. Con esto damos cierre a la mesa inaugural y ya le vamos a pedir que le damos muchas gracias a todos los presentes. Los despedimos con este aplauso.